Bueno chicos, la presentación, ¿vale? Aquí vemos unos gusanitos, esto no sé qué es Grillo, Saltamonte Grillo y Saltamonte, ¿vale? Va por ustedes y Jorge, aquí están los gusanitos ¿Por quién va? ¿Por quién va? Repetid Por Jorge y por toda la gente Venga Siempre por salud Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, va a dar un poquito de arcana La verdad Vamos Vaya harta de bichos que os vaya a dar, colega Vaya postre Te juro Ese gordo, ese gordo Luego, luego estéis muy preocupados por el agua, a ver Luego no queréis hacer besos, a ver, beber agua del grifo Luego no queremos agua del grifo, a ver Vais a poneros malos, sí ¡Ostras! Ya no quedo, la habéis trincado ya Viva por otro platico ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Sabe bien? ¿Sabe mal? ¿Cómo sabe? La verdad que no está malo Para mí lo mejor era ¿Con ketchup a lo mejor? ¿Con ketchup? No acerquéis más que no pillo Un resumen El gusano sale un poco como los gusallitos de cuando eres pequeño no ves gusallitos Por eso se llaman gusallitos Es verdad, es verdad Los grifos te encantan, están buenos, están buenos Los pollitos, los saltos de ahí Guay Y el saltamonte, pues, tipo ambas y con mucha gáscara, ¿sabes? Para los dientes, ¿sabes? ¿Entonces lo mejor, lo que tú recomiendas? Yo era como tenía que haber dicho Bien costoso, pero sabroso Muy bien Chao